Yo creo que por respeto a los que si llegamos temprano, vamos empezando, ¿no? La chamba es... Vemos que el cíndico llegó de sonriente, esperamos que así salga toda la decisión. ¿Ibas a ir? Más o menos que sea... ¡Ah! Bien, buenos días. Bien, buenos días. 12.12 minutos del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos todos los integrantes de ambas comisiones. Y en continuación le solicito al secretario técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como lo indica, el señor. No voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente municipal, señor Hernán Luchárez Lava. Legidora Lava Liriana Aurea Frías. Presente. Regidor Alejandro Ernesto Hernández. En representación. Regidor Manuel Trágera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Nicolás Maestro Hernández. Presente. Presente. Consíndico. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal. Presente. Regidora Celia Guadalupe Cerrano Miso. Presente. De acuerdo presidente que se encuentra la mayoría de ambas comisiones. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de las comisiones, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tres, lectura, discusión y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, así como la Comisión Edilicia de Reglamentos Públicos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, que tiene el turno comisión marcado con el número 272, resultando de la sesión ordinaria de fecha 28 de octubre del año 2022. Cuatro, asuntos varios. Y quinto, clausura de la reunión. Si están por la afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano. Muy bueno, creo que se ha aprobado por la inmediata de los presentes. Continúan con el orden del día, es decir, por favor. Como le indica el señor presidente, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es lectura, discusión y aprobación del dictamen de ordenamiento municipal en sentido aprobatorio que emite la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención. Así como la Comisión Edilicia de Reglamentos Públicos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, que atiende el turno marcado con el número 232 de sesión ordinaria de fecha 28 de octubre del año 2022. En ese orden, les pregunto, integrantes de ambas comisiones, si quieren el uso de la voz con respecto al dictamen antes señalado. A continuación, para obviar tiempo, me voy a permitir darle altura únicamente a los puntos de acuerdo del dictamen. Bien, toda vez que fue demostrado en la parte señalada como conclusión, se puede concluir que la iniciativa, con el turno número 272, que en virtud de lo establecido anteriormente plasmado en cuadro comparativo y que las comisiones edilicias conocieron y son competentes, es que se suscribe el presente documento y así lo consideran. Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y de la conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de esta armonización, reforma y adhesión del reglamento del gobierno y la administración pública de la información constitucional de Sonarajalisco, así como el diverso de policía y buen gobierno y el reglamento interno de la coordinación del gobierno de seguridad, prevención y servicios de emergencia y movilidad de este municipio. Ordenamientos que válidamente adoptan el orden colegiado del gobierno municipal, los integrantes de las comisiones edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos lo siguiente. En el primer acuerdo se aprueba modificar las fracciones 6 y 8 del artículo 257, modificar el artículo 264 del reglamento del gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Sonarajalisco, así como modificar las fracciones 18, 59 y 60 del artículo 8, fracción 9 del artículo 11, modificar artículos 66, 68, 69, 82, fracciones 5 y 7, capítulo 6, artículo 7, las fracciones 3, 4, 5 y 7 y 10 del artículo 100 bis, y fracciones 1, 2, 5, capítulo 7, capítulo 101 y las fracciones 1, 2, 23, artículo 124, 126, 156, en las fracciones 7, artículo 196, 2, 19, 2, 44 en la fracción tercera, artículo 250 en la fracción séptima y novena, artículo 254 en la fracción tercera, artículo 257, artículo 267 en la fracción décima, artículo 277 en la fracción primera, artículo 280 en la fracción octava, todas estas al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco, y artículo 3, si adicionan la fracción 5, incisos A, B, C, D, E y F, se modifica el artículo 9 y se le adicionan las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6, o inciso A, se modifica el artículo 12, se crea el artículo 13 bis y por último se modifica el artículo 15, en su párrafo último, todos estos del reglamento interno de la coordinación del gabinete de seguridad, prevención y servicios de emergencia y movilidad del municipio de Tonalá, Jalisco, mismas que ya se les mandó las tablas comparativas de cómo estaban y cómo quedaron, espero que todo el mundo los haya visto y vean que es de forma y de forma, una vez hecho el estudio y análisis se sometan a su aprobación y para que una vez que esté firmado el documento se envía a la Secretaría General para que se presente en la próxima sesión de Ayuntamiento, si están por la afirmativa, síganse por favor levantar su mano. Es aprobado por la unanimidad de la Secretaría. Continúe, señor presidente, con el orden del día. Pasamos al punto número 5, que es asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto varios? Gracias. Pero nada más con relación a... Ah, este es un plan. ¿Qué es lo que había enseñado? Es que me lo había enseñado por WhatsApp, el WhatsApp de la presidencia, yo le puse un carabón. Tú no puedes ir a ningún lado. Sí, ya nadie dijo nada. Ya nadie dijo nada. Pero sí quería decirlo. Sí, sí quería decirlo. El síndico es secretario. Sí, por favor. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día 24 de agosto de los 22, se va por clausurada la reunión. Muchísimas gracias por su asistencia. Y qué bueno que no hicimos enojar al señor. Qué bueno. Ahora sí, que se regrese a la que va a su reunión que tenía. Y muchas gracias por acudir a la reunión. Y estamos en contacto a todos y todas. ¿Nos quedamos en la oficina? Sí. Ahorita despedimos a reglamentos y puntos constitucionales y nos quedamos únicamente seguridad y... A los que nos están en la oficina. ¿Ya pido una montana o...? Que mejor educar el marco seguro. No, si se quieren quedar, encantados. Gracias. 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 Opa, ¿estás inmanero o qué? Sí. ¿La está en la oficina de la oficina? Sí. ¿Para que no esté en la talas tarde? ¿Se lo enigo? Sí. ¿Cómo va? ¿Y los ojos anteriores? Sí. ¿Qué gusta de ese? ¿No? Es el animal de mijo. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.